¡Hey, hey, hey! Atrás, aquí no hay nada que ver. Tranquilo. Por favor, no hay nada que ver acá. Está incendiándose a casa, acaba de caer una avioneta. ¡Oh! Detesto una escena de un crimen. No se pueden perder, en cambio. Brooklyn Nine-Nine, la serie policial que cambió la comedia. Brooklyn Nine-Nine, lunes por TBS. Very, very funny.